Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Callen Saiz. Quiero hacerme pues darles gracias a la vida al Señor, al Altísimo, por tantas bendiciones que hemos estado recibiendo en este último año. Aquí estoy junto a mis flores hermosas que me regaló mi esposo. Pues siempre me regala rosas, y especialmente le gustan para mí las rosas rojas. Me las trajo hace dos días, dos días hace que me trajo estas flores, estas rosas, y el motivo es, pues no necesita motivo, pero siempre cuando me regala rosas rojas, el motivo es porque estamos celebrando algo en nuestra relación. Y en el día de hoy, 14 de febrero, pues estamos bendecidos y celebrando nuestro séptimo aniversario de boda. Tenemos siete años de casado, ocho años juntos, han sido ocho años, ocho años maravillosos, en la que ha funcionado perfectamente todo gracias a la bendición del Señor, porque, pues, como ustedes saben, en estos tiempos en los que muchas personas están, muchos hogares destruidos, muchas relaciones compradas, muchas relaciones vendidas, y nosotros, pues, hemos tenido la bendición de que nuestra unión ha sido, pues, una bendición del Altísimo. Nosotros, por supuesto, ponemos nuestro granito de arena a nuestra parte, cada uno de nosotros, tanto él como yo, para que nuestra familia se mantenga unida, estable y emocionalmente, emocional y psicológicamente, pues, como debe ser, apoyándonos uno a otro, cada vez, en cada situación, no solamente en la alegría, pero también en las tristezas, en los momentos difíciles que no han sido tanto, gracias al Señor. Pero, pues, quiero aprovechar para darle, pues, las gracias a todos, 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 todos ustedes que nos han estado apoyando y que han estado, pues, haciendo que nosotros nos mantengamos en pie con nuestra empresa, Casais Internacional, que tiene, pues, alberga nuestra Calensize InnoTherapy para ayudar a las personas, sobre todo este año que ha pasado, ha sido un año bastante difícil, emocionar psicológicamente y socialmente para muchas personas. Nosotros, pues, a través de Calensize InnoTherapy, hemos estado apoyando a cada ser humano que nos ha abierto las puertas y nos ha pedido ayuda, consejos que ha utilizado nuestros servicios de coach y nuestros servicios de InnoTherapy. Pues, cada uno de ustedes muchísimas gracias por confiar en nuestro servicio, por confiar en nuestra capacidad para ayudarlos a salir hacia adelante.